Los villanos del sabor de Ezequiel López Y esto es, para que lo toque, César Juárez, sonido fantasma, bailelo El rojo de cumbia, lo bailan los negros, el rojo de cumbia, lo bailan los blancos El rojo de cumbia, lo bailan los pobres, el rojo de cumbia, lo bailan los ricos El rojo de cumbia Estos son, los villanos del sabor, del famosísimo, Pukis El rojo de cumbia, lo bailan los negros, el rojo de cumbia, lo bailan los blancos El rojo de cumbia, lo bailan los pobres, el rojo de cumbia, lo bailan los ricos El rojo de cumbia, lo bailan los negros, 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 el rojo de cumbia, lo bailan los negros Gracias por ver el video.